Estamos hablando de Lucio Dupuy que se está llevando adelante en la provincia de La Pampa este juicio donde hay dos mujeres sentadas en el banquillo de los acusados por un lado la madre del pequeño y su pareja ambas acusadas de haber maltratado severamente a este niño de 5 años hasta llevarlo a la muerte ayer fue una jornada tan escalofriante pero ¿por qué decimos esto? porque se conocieron audios y mensajes de texto que se pudieron recoger de los celulares de ambas mujeres lo que allí se cuenta, te puedo asegurar que lo que dicen al menos desde la justicia a nivel nacional no hay registros de un maltrato tan severo como le hacían a este pequeño durante tantas horas seguidas uno de los mensajes por ejemplo hablaban entre ellas más de 5 horas estuvieron maltratándolo con la música muy fuerte para que no se escucharan los gritos lo dejaban hambriento por días enteros le ponían hielo pero mucho hielo en la cabeza para que se desinflamaran los golpes que tenía también en el cráneo tenía sus vísceras totalmente reventadas así es como se dio a conocer en el día de ayer también no solamente los audios pero eso es de la autopsia ¿no? claro se dio a conocer los audios y por otro lado esto de cómo llega el niño y un testigo que fue clave porque fue el que da a conocer por ejemplo cuando lo llevan al primer centro asistencial para que sea atendido donde ellas hacen una mentira acerca de lo que le había pasado al niño y la verdad es que después se pudo comprobar que en realidad había sufrido ya maltrato no solamente de ese momento sino de larga data ¿sabes Sofía si ellas han argumentado algo en el juicio? ¿si se han pronunciado nada? lo han hecho a través de sus abogados donde han manifestado que ellas son inocentes pero también recordemos que hay 100 testigos que están programados para este juicio entre los audios por ejemplo lo que no se pueden dar a conocer porque es de instancia privada estamos diciendo lo que han dado ellos la información desde la justicia de la Pampa porque justamente al ser porque es de instancia privada porque más allá de los maltratos recordemos que Lucio fue violado y es por eso que se lleva a puertas cerradas este juicio otro de los audios dan cuenta por ejemplo y esto es una de las calificaciones que ha llevado adelante la justicia para este caso que es el odio al género porque constantemente en sus mensajes en ese intercambio de mensajes entre ellas dan cuenta de que odiaban a Lucio solamente por ser varón entonces por eso es una de las calificaciones que quieren agregar en esta causa por otro lado también hacían referencia entre ellas por ejemplo a dejarlo que pase frío como dándose órdenes acerca de estos maltratos al niño exactamente la verdad es que tremendo es este caso y cuando uno puede leer la autopsia del cuerpo de Lucio no lo puedes creer no puedes creer todo lo que ha vivido por ejemplo en uno de los audios también salía a hacerle tragar el vómito cosas terribles de este maltrato que sufrió este pequeñito de tan solo 5 años